que las restricciones a la libertad es producto de controlar el virus con medidas no farmacológicas han propiciado este asunto, pero usted ha hecho un seguimiento de mucho más largo plazo. ¿Coincide con César, conmigo, que esto se ha grabado o esto siempre ha sido histórico? ¿Cuál es su apreciación? Bueno, es un cúmulo de circunstancias. Venimos de una época de un exceso de atribuciones a la fuerza policial por la pandemia. Venimos de la expedición de un código de policía que empoderó y a mi modo de ver promovió el abuso policial. Venimos de una escuela retrógrada de formación de las fuerzas policiales de la doctrina de amigo y enemigo. Y hay toda una serie de problemas que hay que empezar a solucionar. Hay un problema de formación por parte de la fuerza policial. Hay un problema del sistema disciplinario. Hay un problema en cómo políticamente se ha afrontado el abuso policial. Yo llevo en esto ya casi cuatro años. Y es una reiteración, tanto en el gobierno de Juan Manuel Santos como en el gobierno de Iván Duque, de las fuerzas políticas tradicionales. Tratar de pensar que hacerle control político y control ciudadano a la policía es atentar contra los héroes de la patria. Es dividir entre buenos los que están con la policía y malos todos aquellos que se atreven a criticarlo. Entonces, concuerdo con lo que dice César, pero esto es todo un cúmulo de circunstancias que se han ido consumando. Y que además de eso, pues hoy tenemos la posibilidad de evidenciar de una manera mucho más amplia el problema gracias a las redes sociales y al uso de dispositivos celulares. Y ha llegado un momento en que el problema es evidente, genera mucho dolor, genera mucha indignación. Javier Rodoño no es la primera persona asesinada por las fuerzas policiales, pero ya ha llegado un momento en que todos estamos muy dolidos y creemos que es necesario hacer algo.